yo espero que él entienda de que hay una pila de gente ahí abajo que está loco por hablar también, dale mi hermanito felicidades ya tú estás en el día 2 ya, ¿no? ya tú estás en el día 2 ya no, todavía en el 1, en el 1 todavía me queda una sirioña para que se acabe el 1 ya, ¿no? ya, ya a ver, primero que nada hermano feliz año 2021 hermano igualmente para ti también en este año que se acabó de por lo menos conocernos de esta manera gracias siempre te voy a dar por la labor que haces por la cordialidad, ¿no? y la manera de manejar tu canal y por lo que hace sobre todo de cara a nuestro pueblo al tuyo antes que empiece con tus palabritas bonitas esas sabrosas que tú metes aquí y tú nos enseñas, nos ilustras, nos explicas sobre la situación española el centurión romano de Italia el bombero, el apagafuego casado con una cubana que lo tiene apagado segurito porque los cubanos somos lo máximo, papá olvídate de eso oye, mi hermano, saludos feliz año nuevo felicidades, sabrosos aquí estamos, aquí estamos dando la primera directa en la batalla y tú sabes por qué esto no para dice el centurión romano saludos desde Roma felicidades para el nuevo año que traiga paz salud y prosperidad para todos seguimos manifestándonos a favor del desarrollo de Cuba así mismo es, mi hermano saludito 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 saludame a la señora esa cubana linda que te dominó, papá olvídate de eso los cubanos somos lo máximo porque estamos arriba de la bola oye saludos hermanos de Italia y a todos los hermanos que andan por ahí ligados por el mundo entero saludos, saludos, saludos gracias mi hermanito gracias, gracias dímelo Ronald seguimos, seguimos con Ronald brevemente mira, solamente en función de la conversación la última que has tenido por teléfono te voy a dar una opinión no sé si me estás escuchando si me puedes estoy escaneando la información y la voy a poner en mi Facebook antes de publicar la información por eso es que te estaba haciendo tanta seña para y te estaba escribiendo mira te voy a dar mi opinión hermano tenemos la misma edad somos contemporáneos etcétera 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 no subas la información y te voy a dar mi opinión porque mira Jorge hoy es una persona X no voy a decir que trata con su chantaje subliminal de hacerte fíjate hacerte provocar que tú subas una información que es tuya privada tuya absolutamente nadie la debe tener ni poseer ni nada porque Jorge hoy por hoy tú subiste esa cuenta pensé que tú la subes y mañana venga perdona la expresión un tú me entiendes lo que quiero decir y haga uso mal uso de esa información manipulando etcétera 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 entonces hasta que tú tengas que explicar la manipulación que se hizo se dejó de hacer o por qué se hizo o por qué se dejó de hacer tú eres el que tiene que estar envuelto en algo sin comerla ni beberla mi opinión hermano no el que tiene razón pero tiene razón permiso permiso tiene razón pero esa información está publicada ya permiso permiso escucharte hace varios años hace varios años lo que el problema que como mucha gente cuando no era tan conocido como ahora o sea cuando yo lo hice por primera vez si buscan en mi Instagram en mi Instagram protesto un cubano hace más de dos años por lo menos ya yo la publiqué lo único que fueron fotos no como ahora que ahora es escaneado sale mejor se lee mejor o sea ya yo la publiqué y en definitiva me da tres pitos o sea yo entiendo lo que tú me quieres decir yo entiendo ahí no hay información que solamente es válida en Cuba a mí aquí esa información no me ayuda para nada Jorge acuérdate que para hacer daño no hace falta que haya información acuérdate que para hacer daño hay personas que te tiran el gancho el lanzamiento porque hoy mañana puede ser otra venga otro y te quiera digamos manejar no sé qué para que tú des otra información porque según esa otra persona tal cosa o más cual cosa no hermano te doy esa es una opinión de hermano y es válida es válida es válida que quiera que quiera buscar que sea él que la busque no porque tú no le propicies absolutamente nadie pero que no te aportan nada si tú me entiendes si hubiera sido alguien vamos a suponer que te dice Jorge ponme esta información porque yo quiero aportar para la causa él no ha puesto nada él no ha puesto nada estoy buscando aquí en el whatsapp el último mensaje feliz año nuevo no sé qué tú sabes no han puesto nada quiere decir que no caiga en la provocación de darle tú el placer a una persona que fíjate que ni te ha dado la cara tú no sabes ni quién es ni por qué motivo llamó ni qué razón tiene ni a qué se dedica nada hermano absolutamente nada tienes toda la razón valóralo valóralo es una persona que te aprecia entiende tienes toda la razón y no la voy a poner ya lo que vieron por aquí mira aquí está el de la embajada viernes 19 de febrero de 1999 Jorge Luis Medina la dirección el número de casos el número de casos de la oficina de intereses la oficina de intereses ¿no ves? la oficina de intereses cuando aquellos aquí dice voy a leer voy a leer lo que pusieron voy a leer lo que pusieron por la presente acusamos recibo de su solicitud para acogerse al programa de refugiados destinados a aquellas personas que sean consideradas perseguidas políticas o religiosos su caso ha sido analizado minuciosamente y desafortunadamente usted no reúne los requisitos necesarios para ser procesado de acuerdo con las normas vigentes de este programa su caso tiene el número de casos CU 25723 información sobre el mismo se queda en nuestra computadora en su con este número su cuestionario y otros documentos que tenemos sobre su caso serán destruidos si hay información que no es si no se incluyó en anular o si usted sufre alguna no sé qué coño así que todo eso es bobería porque ¿sabes por qué nunca me aprobaron esto? ¿sabes por qué nunca me lo aprobaron? porque no existía Facebook y yo no me tomaba fotico con un cartelito en el patio de la casa en el patio de la casa o en un parque cuando no venía nadie o escribía dentro de la pared de la casa abajo Fidel y tomaba una foto diciendo que eso era en el patio en la calle y eso ¿me entiendes? que es lo que hacen ellos es lo que ellos hacen dentro de la casa aquí en la pared en esta pared en esta pared tú sabes ponen ahí quitan esos cuadros y ponen abajo Fidel y toman una foto ahí un zoom un zoom abajo Fidel y lo manda mira un cartel en no sé dónde después lo borran en el de la sala de la casa y ya y no pasa nada nadie lo vio pero no pasa nada pero tú sabes por qué hermano porque fíjate date cuenta date cuenta fíjate tú mismo lo estás mirando yo fíjate que yo estaba escuchando y yo decía estoy loco fíjate que yo te puse varios mensajes oye hermano mira hoy es eso mañana qué va a ser cuál va a ser cuál va a ser el cuestionamiento cuál va a ser la no chico no si usted quiere si usted quiere desacreditarme porque si fuera alguien que vuelvo y repito que te aporta algo que te que aporta al proyecto de ayudar a la familia etcétera 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 hasta cierto punto puede ser entendible pero alguien que he entrado por primera vez que tú no conoces no sabes ni qué es intenciones tiene ni para quién trabaja o deja de trabajar lo que sea da igual entiende hermano entonces mira lo mejor hermano es no 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 tienes toda la razón no lo voy a poner ya que se queden que sigan con la duda aunque tiene la duda que sigan con la duda que sigan con la duda que me busquen que me busquen yo te lo enseño personalmente este asunto es de cada cual es más de eso perdona perdona que en el primer gracias gracias porque a veces uno actúa eufóricamente o al calor al calor de la conversación al calor del momento y no las piensa y es verdad no tengo por qué complacerlo no por nada porque la información que hay ahí no representa nada para mí no representa nada para mí pero de alguna manera no lo voy a complacer por lo menos hoy no lo voy a complacer a lo mejor dentro de tres meses cinco meses o cinco años me da la gana a mí porque me dio la gana a mí como en un momento determinado no porque te había presionado porque nadie te haya dicho o haya insinuado tal o más cual cosa pues no macho si usted tiene la duda quédese con la duda ya yo te di la explicación te puedo mostrar por aquí el papel pero hasta ahí macho ¿vale? no porque yo es asunto suyo amigo con todo el respeto oye no gracias hermano gracias por aplacar las energías porque yo estaba y para eso estamos Jorge Jorge para eso estamos para las verdes y para la vida para dar una opinión yo solamente doy una opinión como amigo virtual porque me pasó la vez pasada y tengo 600 pesos y pico en American Line que no me lo quieren devolver porque en un encabronamiento eso que cojo yo me voy para Cuba a la próxima caravana pagué pasaje y todo y ahí están 600 dólares tirados en American Line que no me lo quieren devolver que tengo que volar con ellos en un año si no los pierdo oye mi hermanito ¿cómo la pasaste? cuéntame ¿cómo la pasaste el fin de año? bueno la pasé bien pero tranquilo aquí en España siempre me voy a Cuba pero esta vez tuve que quedarme por esta situación de la pandemia y pero bueno tuve la suerte hermano de que a las 12 de la noche se conectaron mis padres desde Cuba o sea fue algo bastante antes de cenar y bueno pero dentro de lo que cabe con salud hermano esperado del año aquí con salud sabroso eso es lo fundamental aquí tranquilo estar tranquilo yo te digo yo a las 10 de la noche 10 de la noche me tiré me tiré me tiré una pila de gente no una pila de gente unas cuantas gente me dijeron oye ven para acá que esto es lo otro que vamos a meter un paticito otra gente que me dijo no que voy para allá para tu casa yo le dije no 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 esto es por aquí estar tranquilo uno evitar situaciones evitar estar tranquilo si a fin de cuentas la vida va a continuar exactamente yo me yo hace mucho tiempo yo siempre se lo digo a mi papá fíjate que mi papá me dice con el único que no hablé en el día de allá fue contigo y yo no nadie habló conmigo el que se puede dar un canto en el pecho que hablamos un rato fue el hermano Felipe es el único con más nadie ni con mi mamá ni con mi hermana yo como me da una decisión aquí y yo me he pasado muchos años aquí en España entiendes pero así que hermano te entiendo perfectamente lo principal es que llegamos al 21 con salud y macho tuve suerte tuve suerte me encontré 570 pesos escuché escuché hombre de ganarte aquí sería digamos la miniloto como yo sabía que no iba a ningún lugar no quería ningún lugar y venía complejado con la gordura que tengo con la foto esa que puse enero diciembre con 200 libras de más y no sé qué yo dije qué carajo tengo que empezar a hacer algo cogí la bicicleta le eché aire y me fui hasta Versailles en bicicleta y cuando iba por Bricker yo veo a los dos muchachos esos ahí con las maletas se montan en el carro y cuando llego a donde ellos se montaron el carro veo la cartera del tipo ahí dije ¿qué pasó? una cámara oculta una cosa esa me bajé de la bicicleta la cogí aquí no hay nadie aquí no hay nadie en la calle no hay nadie en la calle tú sabes no mire en el momento tú sabes me lo eché en el bolsillo y seguí para adelante dije hombre esperé un rato esperé un rato ahí y yo si vi hablando de eso no a hacer el profesor te va a hacer el bárbaro te va a hacer el bárbaro lo vas a devolver tú sabes no no mire y vi que había una pila de billetes y dije cuando yo saqué aquello yo vi aquella tonga de a cien yo dije ya ya pagué la mitad de la renta ya pagué la mitad de la renta a lo que hice después con la cartera cogí y la eché en un buzón la eché en un buzón porque los tipos no vivían aquí ni nada si llegan a vivir aquí en Miami o algo eso yo se las llevo o hago lo posible por llevarse lo me entiendo pero como vivía en Miami en Oregon yo dije yo lo eché en el buzón y que el correo se encargue de llevárselo para allá los documentos habían trajetas de crédito habían una pila de cosas una pila de cosas todo yo no cogí nada yo no cogí nada de eso revisé el dinero una más porque el dinero alguien lo va a llevar el dinero no se lo van a llevar hasta allá entonces mejor me lo cojo yo bueno hermano me alegro saludito dale gracias por participar y gracias por enfriarme la mente aquí tenemos gracias Gracias por ver el video.